Hola, los saluda de nuevo Sorcerer Z. Primero que nada agradeciéndoles por estar viendo mis videos y por combatir sus comentarios y preguntas. Son muy valiosos para mi el saber que es lo que piensan, que es lo que sugieren y que puedo mejorar en los videos. De veras lo aprecio mucho. Y bueno, este video es para contestar todas las dudas que me externaron en videos anteriores o por las redes sociales sobre los videos de Chicas Mágicas y también un poco del contenido de mi canal y de mis otros videos. Y bueno, vamos a las preguntas. La primera pregunta que tengo es ¿Por qué no haces el mismo tipo de videos, pero esta vez con Shonen? De hecho, desde hace tiempo he estado pensando que ya terminando esta serie, o más bien no terminando, sino poniendo pausa en esta serie de videos de la historia del anime de Chicas Mágicas. Entonces, crearía otra serie de videos donde cubriera otros géneros de anime o donde cubriera otros formatos o otros tipos de anime. Fuera de lo de Chicas Mágicas. Desde hace tiempo lo he estado pensando y puede que haga de algún otro género. Shonen no creo tanto porque es un género muy extenso que no sería fácil cubrir en cronología. Es muy, muy, muy extenso. Si acaso, y eso he estado pensándolo, tal vez los de mecha o los de robots gigantes. ¿Qué tal mechas? Ese sería un buen género para la cronología. Bueno, acabo de contestarlo. Cuando te refieres a contenido sexual, ¿es hentai o solo echi? Para aquellos que no sepan, hay estas dos palabras que definen el contenido, que es hentai y echi. Hentai se refiere al contenido explícitamente sexual, donde no solo se ven los desnudos, sino se ve completamente el acto sexual. Y echi es más que nada un contenido que se ven, sí se llegan a ver desnudos, pero más que nada es todo sugerente. Es como para, como más erótico un tanto. Donde nada más te muestran algo, pero no es muy explícito a la hora de mostrarte el acto. O sea, más como que es un teaser, algo provocativo. Y bueno, cuando me refiero al contenido sexual, que en este caso apareció este comentario o esta pregunta, cuando mencioné la serie de David Hunter Yoko, me refiero a que con las series de Chicas Mágicas, hay algunas que están hechas explícitamente para un público masculino y por lo tanto, tienden a meter fanservice, o sea, mostrar ciertos desnudos, sugerir a veces situaciones sexuales. Y en el caso explícito de David Hunter Yoko, ahí sí en el primer episodio, de hecho se llega casi casi a tener el acto sexual. Entonces ahí en ese caso sí está la fuerte advertencia. En general, la gran mayoría o todos, o casi todas las series de anime de Chicas Mágicas que cubrí, en primera no son, no evité las del género hentai, más que nada para hacerlo accesible a toda la audiencia, o a la mayoría de la audiencia. Entonces esas series no las cubrí. Y estas advertencias, pues las pongo más que nada para saber a qué grupo de gente y de qué edades están dirigidas ciertas series, para que no se equivoquen y no la vaya a ver gente que no le interesa, o para la que no es adecuada este contenido. Estaría viendo un video sobre las invocaciones mágicas, como por ejemplo, cuál es la diferencia entre los familiares y las invocaciones mágicas, o si tienen algún parecido o son más o menos lo mismo. Lo pregunto por Ascon de Guerreras Mágicas, que es un personaje que puede convocar un montón de criaturas mágicas. Bueno, de ahí también me puedo meter a otro tema, que es el contenido de las series que tienen contenido o personajes con magia. No necesariamente son de chicas mágicas, porque las chicas mágicas de alguna manera son personajes que son extraordinarios en su contexto, en su realidad, dentro de su historia. Son personajes inusuales para el resto del mundo o de la sociedad donde conviven. Y las chicas mágicas, por lo regular, usan su poder, esa cualidad extraordinaria, para cumplir su propósito en la serie. Y les da cierta ventaja. Además de que también manejan cierta estética las series de chicas mágicas, cierto tipo de trajes o cierta apariencia de las chicas. Y hay muchas series donde hay magos, pero que no se manejan muchos de estos elementos. Y bueno, en cuanto a las invocaciones mágicas y en cuanto a los familiares invocaciones mágicas, pues más que nada yo veo que la diferencia es que los familiares son sirvientes que están al servicio explícito o específico de una persona. Que ese familiar solo va a servir y a hacer caso a esa persona. Es como su guardián, su protector, su sirviente. Y con las invocaciones mágicas, son criaturas que uno, más que nada, por el contexto que yo he visto de muchas series donde se habla de magia, son criaturas o personajes que los magos traen de otro mundo, de otra dimensión, pues más que nada para cumplir un propósito inmediato. Que cumplen su misión y regresan a su dimensión, a su mundo, de forma instantánea. Y como son invocaciones, también no sirven específicamente solo a ese mago, sino que puede haber muchos magos o hechiceros que puedan llamar a esa misma criatura. De hecho, les puedo recomendar que chequen Slayers, porque la serie de Slayers de hecho habla un poco de eso en algunas de sus temporadas, donde está esa situación de que invoca, por ejemplo, los poderes de algún demonio, pero que de repente no puede usar esos poderes que normalmente usa porque está peleando contra el mismo demonio del que está obteniendo los poderes. Entonces ahí, como que ahí te explican un poco por qué, por qué a veces las invocaciones pueden no funcionar si está usando las mismas hechiceros diferentes. Almendrita de anime, ¿es de chicas mágicas? Es que al quedar atrapada en el libro, nada más le dan una cinta y unos zapatos mágicos, pero no sé si con eso ya es suficiente. La misma duda con Super Dolly Kachan, porque allí pues tienen brazalete mágico para llamar a su muñeca mágica. Pero ella en sí no hace magia. Bueno, primero de Almendrita, que esa serie o esa película, porque de hecho hay serie y película de anime, está basada más que nada en un cuento. Y muchas de las historias que están basadas en cuentos, van a tener, sobre todo cuentos de hadas, tienen cierto elemento mágico siempre, pero por lo regular ese elemento mágico es de brujas o hechiceros, en el sentido más tradicional. Entonces, implícitamente no pueden ser de chicas mágicas, ya que las chicas mágicas, de alguna manera, son una creación contemporánea, hecha para animación sobre todo, y para manga. Entonces, no, definitivamente no es de chicas mágicas. Las chicas mágicas, de hecho, también algo que tienen, normalmente es que las chicas mágicas, por lo regular, también existen en una realidad más moderna, más del mundo actual, ya sea en un mundo alterno, o en nuestro mundo, pero son, pero está más que nada dentro del contexto que nosotros conocemos de realidad. Y en cuanto a Super 2 Licka Gacham, bueno, ya está contestado un poco que sí es de chicas mágicas, por lo que ya lo incluí en, no me acuerdo en qué episodio de, de la historia del anime de chicas mágicas, más que nada por dos factores, porque la protagonista, aunque no pelea, tiene ciertos poderes mágicos implícitos, y sobre todo porque usa un accesorio mágico para invocar a las muñecas, que son las que la defienden, y las muñecas además, cuando salen, o son despertadas para defenderla, no simplemente permanecen con su apariencia y tamaño de muñeco, sino que sufren una transformación y crecen como chicas mágicas. De hecho, su transformación es de chica mágica. Me llamó la atención lo bien que explicas cada serie. Dime, ¿has visto todas las series de las que hablas? Bueno, como ya vieron, la cantidad de series de chicas mágicas que existen es muy grande, y realmente sería muy difícil cubrirlas y verlas todas en varios años, por lo largas que son. Eso, sin contar a otras actividades y otras series que vería. Entonces, obviamente no, no he visto todas. He visto muchas. De hecho, mi lista en Miami, mi lista, anda por ahí de los 630 series, pero en sí, no, he visto una buena porción de las series de chicas mágicas, y en el caso de las series que no conozco o que no he visto bien, lo que hago es, en primera, pues, obviamente, basarme un poco en las reseñas, descripciones, sinopsis que aparecen en las páginas, un poco, porque no me confío mucho de ellas, y también, por lo regular, consigo varios episodios de la serie, por lo regular, varios de los primeros episodios, y algunos, son tantos sueltos que vayan a la mitad de la serie. ¿Esto para qué? En primera, para los primeros episodios, para entender cuál es el origen de toda la historia, y cuál es el objetivo, cuál es el contexto de todos los personajes y la magia y toda la historia de la serie, y episodios más tardíos para ver cómo evoluciona la serie, cómo es la relación ya de los personajes, y cómo evoluciona también la magia de los personajes, para entender, pues, lo que, para ver un poco mejor cómo se desenvuelve la serie, porque en un principio, en los primeros episodios, uno puede tener cierta interpretación de cómo va la historia y cómo son los personajes, pero si uno ve un episodio más adelantado, ya uno entiende mejor o se da una mejor idea de qué trata la serie o cómo va la serie, y digo, en mi caso, al menos tengo la confianza de que como he visto muchas series de anime, más o menos estoy familiarizado con las tramas y con los personajes, qué tipo de personajes normalmente se maneja en las series de anime, entonces, basado en mi experiencia y mi conocimiento, pues, más o menos entiendo de qué trata la serie, y con respecto a esa percepción, pues, ya puedo dar una descripción más, más acertada de las series. Y Patty and Stalking, bueno, de esa serie estuve pensando mucho si la iba a poner o no la iba a poner, al final de cuentas no la puse, ¿por qué no? Patty and Stalking, como con muchas series de chicas mágicas, como con muchas series de super heroínas y chicas mágicas, hay mucha, se tiende a confundir los géneros si es de chicas mágicas o de super heroínas, porque tienen muchas cosas en común esos dos géneros, esos dos tipos de personajes, las chicas mágicas y las super heroínas, ambas se transforman, ambas tienen habilidades extraordinarias y son personajes extraordinarios dentro de su propia realidad, pero ¿cuál es la diferencia? las super heroínas por lo regular pelean físicamente, son justicieras, o sea, todo el tiempo están buscando pelear contra villanos y imponen la justicia, al final de cuentas, pelean todo el tiempo, y las chicas mágicas no necesariamente pelean, muchas veces no pelean y no buscan pelear, no son justiciar, no necesariamente tampoco pelean contra algún villano, a veces es un mal intangible o que no tiene identidad, o a veces ni siquiera pelean, simplemente tienen su magia y vemos los días o cómo viven su vida diaria usando su magia, además de que no todas las chicas mágicas se transforman, o sea, es una fórmula que difundió mucho las series de Pierre Roth y sobre todo Sailor Moon, que las chicas mágicas se tienen que transformar, obviamente, y también con Mingy Momo, pero en general no todas las series de chicas mágicas tienen chicas que se necesiten transformar para ser chicas mágicas, y tampoco no todas las chicas mágicas necesitan pelear, ahí tenemos por ejemplo el caso de Full Moon no Sagaste, esa serie pues es de una chica mágica, una ídolo mágica, que más que nada se dedica a cantar y no pelea contra villanos, entonces, y con la de Panty Stalking en el caso específico de esa serie, sí, tienen una transformación y sí, usan unas armas y que les dan ciertos poderes, pero en sí a qué se dedican como detectives, a sueldo, resuelven casos, pelean contra los villanos, y de eso trata la serie, y más que nada pues, entra más dentro de la descripción de unas heroínas, no de chicas mágicas, no porque se transformen, son chicas mágicas, incluirán el ova de Skull Days Magical Kokoro Chan o la serie de Fate Stay Night versión mágica mayor, bueno, de la de Magical Kokoro Chan esa, a final de cuentas no la incluí, y sí, me estoy contradiciendo en algunos, en ciertos detalles porque sí, después incluí una o dos ovas que eran muy cortitos, que eran derivados de otra serie, de una serie que no era de chicas mágicas, y sí los incluí, pero, con Kokoro Chan yo siento ahí que, que como que nada fue como un omake, un episodio que hicieron, pues más que nada explotando la, el atractivo de cierto personaje, y metiéndolo con las, con el false service y la estética de las chicas mágicas, y muchas series shonen, de hecho, es lo que hacen, son muchas veces de género shonen, en general, o de harem, muchas veces, son más que nada harem, porque pues, son varias chicas, que están tras de un tipo, y nada más meten el elemento de chicas mágicas, como un elemento, para darle atractivo, a las chicas, y en el caso de esa, bien podría ser de chicas mágicas, pero no la incluye, igual y luego la mención, haga una mención de ella, y ese es el caso como en algunas series, aunque metan una chica mágica en la historia, en sí la historia de que trata, sigue a la chica mágica y sus aventuras, o sus batallas, y todo eso, o sigue otro, o es otro, otro elemento, otra cosa, lo relevante en la historia, porque el elemento central de la historia es lo que define el género de una serie, entonces hay muchas series que meten chicas mágicas, pero que no son de chicas mágicas, entonces, ahí está una explicación, y bueno, la de Fate Stay, la de la de la de la de la de chica mágica, que sería la de Ilia, ya vieron en la parte 18, que al final de cuentas se la incluí, porque es su propia historia de chica mágica, al final de cuentas, esa sí desarrolla toda una una serie, una historia de chica mágica, no solo es con un omake, un video para fans, y eso va pues también para Magicano o Happiness, que son harem, por la descripción, y por la cuál es la trama principal de la serie, varias chicas tras de un tipo, tras de un chico, que es más que nada, de eso tratan las series harem, aunque metan chicas mágicas dentro del género, y Strike Witches, pues Strike Witches, algunas la definen como de chicas mágicas, pero analicenla bien, y van a ver que más que nada es una serie de acción, y de hecho se analizan a las chicas, son como una versión en chicas, de aviones de combate, así como sería con los de Kantae Collection, o de las mesas chicas mascota, que representan algún objeto o algo inanimado, e igualmente es con ellas, la única poder mágico que demuestran, si acaso, es más que nada, con qué poder activan sus hélices en sus piernas, y un poco, a veces, algunas magias, pero en general, si se fijan, todo el combate, todo es combate con armas de fuego convencionales, y en general, ya nada más, lo que podría agregar a todas estas preguntas, es que las series de chicas mágicas, a veces se pueden confundir con otros géneros, sobre todo con las de super heroínas, por el por el hecho de las transformaciones, y por la batalla contra el mal, pero la pero como ya dije, no todas las chicas mágicas, se transforman, y no necesariamente pelean contra el mal, o contra algún villano, entonces, muchas series de chicas mágicas, son chicas mágicas, porque son chicas que tienen un poder especial, un poder mágico, en un mundo, o en una dimensión, donde no es común que se tenga esos poderes, por ahí, por eso es que luego he excluido series donde pues hay muchos magos, porque al final de cuentas, la magia es algo común en esos mundos, y las chicas mágicas pueden o no transformarse, aunque si es un elemento a veces visual, que con el que asociamos a las chicas mágicas, pero igualmente los superhéroes también se transforman, al menos los superhéroes, según la definición, de cómo lo manejan, en las historias japonesas, en las historias japonesas, por ejemplo, los super sentai, o los héroes enmascarados, entonces, de ahí que hay que, que cuesta trabajo a veces, y que puede confundirse las chicas mágicas, con los superhéroes, o con otros magos convencionales, entonces, es cuestión mucho de analizarlo, y que a veces la definición de las chicas mágicas, puede no ser tan clara, y que, de hecho, hay muchas descripciones de las chicas mágicas, pero más que nada, analícenlo desde sus raíces, y desde las series que más han influenciado el género de chicas mágicas, como son las primeras, las de Sally, Ako-chan, un poco Cutie Honey, porque también Cutie Honey es una fusión entre superhéroes y chicas mágicas, porque también también ahí se pone, se presta dudas, Milky Momo, Sailor Moon, obviamente, y de ahí, pues, váyanse para adelante y vean como, como muchas series se inspiraron de todas esas para, para, para hacer sus propias historias de chicas mágicas, basándose en esos conceptos. Y bueno, gracias por sus comentarios, les agradezco mucho el que, el que me comenten y me hagan saber qué es lo que piensan y qué es lo que, sus opiniones, y bueno, pues, los, espero que sigan viendo mis videos y nos, y seguimos en contacto, pues, por mis redes sociales, por mi página, o al menos en los comentarios. hasta luego. Hasta luego.